y bendiciones de lo alto su primo julio ángel del rosario salón la paz de dios sea con todos ustedes en este día miércoles 10 de diciembre del año 2020 quiero hacer este audio con la finalidad de expresarle una inquietud que tenemos con relación a la organización de la familia frenar frente nacional rosario este movimiento esta institución este organismo vivo representativo de la familia tanto en lo moral como en personería jurídica es un órgano que nació con la intención de ser un soporte a la familia nosotros le estamos solicitando pidiendo a los herederos que son parte y miembros de frenar que nos ayuden a sostener no solamente el nombre de frenar sino la institución en sí y por ende nos referimos a todo aquel que se sienta motivado y comprometido con frenar para ayudarnos a solventar los gastos de lo que significa tener una oficina en la cual hemos asumido un compromiso nos sentimos agradecidos por el apoyo que hemos recibido hasta ahora pero es la primera vez que yo hago un llamado de esta naturaleza a esa persona que de una u otra manera han creído en nosotros y le pedimos yo estoy pidiendo en estos momentos 10 o 15 personas hay un club el club de los 100 gentes prominentes gente altruista filantrópica gente caritativa gente con un gran corazón dispuesta a ayudar y usted puede ser parte de ese grupo de los 100 para nosotros será un honor recibir 10 o 15 llamadas de personas repito que estén dispuesta a cooperar ya comprometerse mensualmente con un aporte pequeño o grande si está en eeuu en europa y te puede aportar 30 dólares o si puede aportar aportar 50 dólares mensual 100 dólares para poder cubrir los gastos de frenar lo puede hacer como si está en república dominicana y está a su alcance poder cooperar con 200 300 500 mil 2000 pesos pero haciendo un compromiso fijo mensual sin que esto logra alterar su presupuesto porque si va a alterar su presupuesto entonces no queremos que usted se comprometa pero dentro de lo posible yo estoy pidiendo que me llamen ahora mismo lo que no han podido cooperar o no han cooperado aún necesitamos 100 personas que son los patrocinadores de frenar ya tenemos una gran parte pero nos falta otra parte señores recuerden que nosotros estaban ubicados en la avenida 27 de febrero y por más de dos ocasiones trataron de entrar para robarnos tuvimos que mudarnos al residencial o en sánchez naco de la capital un sector más exclusivo tenemos una mayor representación algo más cómodo más hermoso más bonito y pedimos la colaboración de ustedes o sea que si antes teníamos que gastar algunos 50 60 mil pesos mensual esto se ha duplicado pedimos en estos momentos la colaboración y si hay alguna persona que no es miembro de frenar pero se siente identificado y creen nosotros y creen mi persona llámeme estoy esperando su llamada para ser para que usted sea parte de ese grupo de los 100 así que mi teléfono está dispuesto para que usted comience a llamarme ahora particularmente yo necesito 10 o 15 personas que me llamen gente que amen la familia que amen a frenar pero que también amen a julio ángel de rosario los muchachos harán su llamado también en su momento oportuno pero yo estoy pidiendo 10 personas que me llamen julio yo puedo aportar 200 pesos julio yo puedo aportar mil pesos dominicanos 2005 mil porque necesitamos mantener esta oficina quiero dejar bien claro que nadie en frenar cobra un centavo excepto la secretaria después nadie tiene estipulado una suma económica específica no estoy diciendo que tal vez de ahí no se cojan mil o dos mil pesos para la gasolina de 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 víctor o de linde cualquiera pero también necesitamos un fondo señores para que el fondo necesitamos ayudar esos abogados para moverse para comprar una toga para ir a audiencia para que ellos puedan tener dinero también para moverse nosotros no estamos pidiendo cantidad de dinero para pagar los honorarios a esos abogados porque no lo tenemos pero entre todos la carga se reparte mejor así que espero que en estos seis minutos de este audio hayan podido interpretar la intención de mi llamado necesitamos el club de los 100 usted puede ser parte de ese club ya hay personas que han llamado apuntándose con 30 dólares otros que pueden poner 50 otros pueden poner 100 e inclusive los miembros que están dirigiendo este pequeño movimiento el primo pablo verónica andrés viña el pastor viña en la distinguida leisy maurita y el doctor murray todos ellos aportan más que nosotros como comisión y saludamos el gran esfuerzo tesonero entregado altruista a favor de este órgano porque esta persona pensante que he mencionado han entendido que nosotros estamos de con las mejores intenciones a favor de la familia a nosotros no nos mueve el lucro no nos mueve el deseo desmedido de buscar ganancia deshonesta nada de eso somos un grupo de personas que amamos la familia y trabajamos sin paga pero con la recompensa y la satisfacción que nos va a dar cuando la familia sea bendecida y coronada bendiciones y gracias por escucharme en esta locución de siete minutos la paz del señor sea con todos ustedes en este día precioso así que espero la llamada a mi teléfono ahora a mi whatsapp llámame 786 312 7231 y sea parte del club de los 100 para sostener a frenar usted es protagonista de su historia porque es un guerrero que si no puede ir manda de familia hoy diciendo 9 del año 2020 escuchando los audios de de hacen puedo decir con relación a esto que las explicaciones que daba de las fotografías con políticos y amistades pues tiene razón entonces tiene la foto con quien se quiera y usted tiene de amigo una política es la persona que le convenga en ese momento la persona que usted quiera eso eso es una realidad no podemos discutir eso ahora cuando él hablaba con relación a la fotografía del doctor johnny puertorreal y miguelón junto con él el hermano de danilo medina que está preso por varios actos delictivos de corrupción si yo vi que subieron las fotos a los grupos lo único es que la diferencia entre las anteriores fotos la que tú hablabas en la que tú mismo figuraba con danilo eso no tiene nada que ver yo estoy de acuerdo contigo la diferencia aquí viene que esta persona que estuvieron en esta corrupción monstruosa y que hoy están siendo juzgadas eran las personas a las que el propio johnny puertorreal y la central del derecho no sometía bajo presión psicológica amenazas y sobornos de que debíamos de apoyar porque si no los apoyábamos a ellos no había un pago sabes que yo no estoy hablando de parate ni levantando calumnia ni malversando conversaciones porque aquí todo el mundo lo vivió entonces estas mismas personas que hoy están en la paleta pública como delincuentes y que dejaron el país en el chasis pues no se ve bien la fotito que anda ahí con el doctor puertorreal justo con ese tipo y miguelón porque no se ve bien y vuelvo y digo eso no es un delito porque pudieron bien ser amigos y el hecho de que yo sea amiga de una persona que tenga asuntos delictivos no quiere decir que yo soy igual que esa persona aunque me estaría porque dime con quién andas y te diré quién eres en la conexión que hay aquí es que mientras estuvo ese periodo de gobierno nosotros fuimos chantajeado engañados manipulados para que pudiéramos dejar a estas mismas personas en en el cargo administrativo de república dominicana porque si no era con ellos no había forma de que a nosotros se nos hiciera un pago por lo tanto teníamos que votar por esa persona hasta los derechos constitucionales se nos intentaron violar en este proceso bajo amenazas entonces ahí es que entra la duda y la familia está al grito por ver la el tipo de amistad y alianzas que había donde nosotros vivimos una historia con estas personas puedo decir eso con relación a esta fotografía que a él no lo hace culpable de nada ahora en lo que se ve implicado es en que nosotros vivíamos bajo esa presión para que estas personas continuarán en el poder e inclusive aún cuando perdieron como una amenaza sutil como quien dice por ustedes estar metiendo la cuchara ahora esta gente se fueron y tendremos que buscar un fiscal independiente entonces eso por ese lado con relación a la defensa de los documentos que fueron mostrados ayer en la rueda de prensa tengo para decirte que la defensa estuvo muy muy lenta primero tú dices que los documentos eran falsos cuando algo es falso es cuando se hace un plagio de algo se levanta una calumnia de algo que nunca existió y que simplemente se lo inventaron para mí eso es ser falso como cuando mandan notas y todos los grupos que tú mismo le pones de crédito de que es falso porque son noticias infundadas que no son de la central de derecho entonces el móvil aquí no es que el documento sea falso porque al mismo tiempo dices que no se llegó a la entidad bancaria aquí lo que importa es la intención la intención en caso de que no se haya llegado a concretar de los planes que hubieron vamos a decirlo así para darte a ti el derecho de la duda con las finanzas de la familia con un patrimonio de lo que johnny puerto real no era el dueño sino el que nos estaba representando se supone que una representación es para defender a tu cliente verdad para para llevar lo que el caso a un término feliz limpio y en transparencia entonces la intención que aquí hubo fue prácticamente le estaban entregando el poder absolutamente completo de nuestros bienes a este hombre donde viene lo otro que lo deja usted de mal parado que cuando a este hombre dios no lo puso saliendo del banco porque tiene que haber sido dio cuando se estaba haciendo una marcha unas personas se acercaron él dijo que nada tenía que ver con el caso de nosotros y eso está bien porque él simplemente es abogado de johnny puerto real y dijo que el caso de nosotros que lo tratamos con nuestro abogado yo hubiera dado esa misma respuesta pero donde estamos viendo fotografías donde ellos están trabajando juntos entonces sale este documento que no es falso ahora que no se concretizó lo que ahí se dice ya es otra cosa y que vamos a dar el beneficio de la duda está la intención de una oficina que se ha mantenido a nosotros tratando de escupir no la inteligencia amenazándonos con que si tú da una opinión que a ustedes no le gusta o no le conviene te van a sacar del proceso y vas a tener que coger lucha y buscarte otro abogado oye bien una oficina que porque la familia decidió unirse estar debidamente organizado no estafando a la familia eh ni diciendo nosotros lo representamos y nosotros le vamos a pagar porque ese no es el móvil y todos lo saben el propio abogado y tú en un audio dijiste que todo el que pertenecía al frente nacional rosario iba a no iba a cobrar su herencia iba a ser sacado del proceso anoche chulito en el programa presentó la cantidad de personas que hay 17 mil 248 me parece o 348 lo que significa que tú tienes que probarnos a nosotros y también a mí más central por las amenazas que nos hacen que pertenecer a un grupo sin fines de lucro debidamente organizado y legalmente constituido nos remueve el derecho de heredero que nosotros tenemos en este proceso entonces eso también cómo se llama eso qué nombre ustedes le ponen amenazas manipulas manipulación y soborno no es legal entonces yo supongo que por esa amenaza que ustedes hicieron porque no se cuidan lo que hablan que nosotros no habíamos disparate en los grupos a nosotros nos luce verdad pero a la oficina la central del derecho no entonces se lo deja usted de mal parado porque porque la calle de la ley es de doble vía nos amenazaron que los que perteneciéramos a frenar que no es nada en contra de la ley no vamos a estar en el proceso de la herencia puede usted de que salió eso cuando se muestra vamos a llamarlo así una intención del dinero a la familia ponerlo en mano de esta persona para que haga y deshaga con él mientras la familia estaba pasando necesidades económicas a todo nivel imaginario donde gracias a Dios que gracias a Dios que al uniendo como familia podíamos compartir y hacer colecta para ayudar al que en ese momento estaba en necesidad cuando hace dos años que nos vienen haciendo historia estaba esta intención vamos a llamarlo intención de hacer esto con nuestro dinero no hay forma de que se defienda al mismo tiempo dice no fue llevada a la entidad bancaria bueno lo que ustedes dicen y según mis propios análisis no creo que que sea llevada a la entidad bancaria así a los carevaqueros con lo que suponemos que la 102 firma donde el propio Hilario de Aza hacía el llamado a estas personas porque era necesario para abrir el pago y de eso han pasado dos años entonces como que las fechas combinan porque por muy abogado que Johnny Porto Real sea y que quede claro porque ahorita vuelven y me dicen que me van a sacar la herencia estoy hablando de lo que estoy hablando de lo que estoy hablando de lo que ustedes han dicho y de lo que se presentó aquí ayer no fui yo que lo presenté para que tengo claro porque no cojo amenazas como es posible que aún con esta larga cola ustedes se atrevan a amenazarnos en que le afecta a Johnny Porto Real y a la central del derecho que nosotros hayamos decidido organizarnos si él hizo lo mismo pero a través de beneficios personales que era un partido político su partido político a nosotros no le importa que 17.000 o 20.000 lo apoyen en el partido político porque eso no es ni anticonstitucional ni es ilegal ni tiene que ver con nuestra herencia hablando en términos normales no tiene que ver con eso entonces de asa la defensa es un poco pobre y como diría en una corte no a lugar está la intención no se ejecutó lo importante es la intención ahora como nosotros sabemos que no se ejecutó si durante tres años nos están manteniendo diciéndonos mentiras dándonos fechas de pagos falsas haciendo reuniones de coordinadores para mantenernos embobados durante un mes o dos porque ya el pago va a abrir haciendo formularios buscando lugares de chequeo y todo esto ocurría en el gobierno de Danilo Medina el mismo que Johnny Porto Real quería que apoyáramos para que pudiéramos cobrar la herencia nunca en mi vida yo había visto un tipo de delito como este de que para tú recibir una heredad legalmente donde a ti no te han metido como chivo sino porque eres heredero probado esté amarrado a una política y a decirnos hay que votar por ellos porque el poder no se desafía ese poder que hoy está en la paleta pública de la corrupción y a donde ustedes nos querían sentar no podemos olvidar eso ¿entiendes? ahora la defensa que tú hablas de la fotografía tú tienes razón, es verdad ahora lo que une la fotografía de Johnny Porto Real y Miguelón al caso son los documentos que salieron y la historia que hemos vivido que nadie nos las puede contar ni borrárnoslas de la mente ahora con relación a las fotografías que tú dices que aparecían de herederos con César el abusador y que un general se la llevó a Johnny Porto Real supongo que el general es de su equipo y también es heredero a nosotros esa baña no me importa porque tú estás hablando de un heredero ya es el problema de ese heredero, llámese como se llame y como ya César el abusador está preso que por cierto se enriqueció en el gobierno de Danilo Medina y que se empezó la búsqueda cuando de los Estados Unidos le fueron a echar el guante mientras aquí no movieron un dedo él vivía a sus anchas en República Dominicana lavando su dinero, no lo digo yo, lo dije en las noticias en muchísimas compañías donde el Departamento de Hacienda según las noticias que pasaron aquí en Alrojo Vivo se hacían los ciegos hay una investigación, bien todo el que tiene algo involucrado en un delito pues que lo pague pero no quieran venir para poder limpiar un poco lo de ustedes, tratar de tirarle tierra al otro ¿tú sabes por qué? porque el puerco tira lodo porque él vive en el lodo hasta aquí lo dejo